¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Ya llegamos, ¡Ay, ho! Siempre ayudamos, ¡Ay, ho! Los saludamos, somos los siete, ¡eh, eh, oh! Con feliz siempre hay canciones Con estos nudos hay explosiones Con tontín mil diversiones Somos los siete, ¡eh, ay, ho! Tímido, es penoso y toque intenta Dormilón siempre de siesta Por todo, gruñón, revienta Y somos los siete, ¡eh, ay, ho! Get down and look at it ¡Ay, ho!